Buenos días a todos Primero que todo quería disculparme por no estar presente allí con ustedes Participando del seminario como me hubiera encantado Tuve una contractura en la espalda el viernes pasado Y eso me ha impedido viajar Estoy haciendo reposo durante 10 días Y la verdad es que lo lamento mucho porque era mi primer viaje a Caracas Y tenía muchísimas ganas de finalmente visitar la ciudad Luego de algunos intentos anteriores frustrados Pero bueno, no dudo que habrá una oportunidad pronta Quería agradecer a la movilidad de la invitación A Eliana que ha estado encargada de la coordinación del evento Y a todo el equipo de la Fundación Cisneros Y también les agradezco la paciencia que han tenido ante este percance mío Yo quería compartirles un caso O una serie de casos de intervención feminista de los años 90 Que me parece que calzan muy bien con el tema del panel En el cual estoy participando El título de esta intervención es Perra habla y otros experimentos feministas Arte de mujeres y activismo durante la dictadura de Fujimori Voy a compartir algunas imágenes Y algunas reflexiones generales sobre los 90 Los 90 dieron lugar a diversas formas de polinización Aquella década se inició como un repliegue De la comunidad cultural y artística en Lima Producto de la intensificación de la guerra Declarada por el grupo subversivo maoísta Sendero Luminoso contra el Estado Peruano Iniciada en 1980 Para fines de los 80 El conflicto armado Que se había mantenido en la zona centro-sur de la sierra peruana Empezó a golpear directamente la ciudad La violencia, la crisis económica e hiperinflación Propiciada por el gobierno de Alan García en 1987 Generaron un descrédito profundo frente a los partidos tradicionales Lo cual catapultó a la presidencia al ingeniero Alberto Fujimori en 1990 Cuyo eslogan de campaña era Honradez, tecnología y trabajo El autogolpe del gobierno de Fujimori El 5 de abril de 1992 Y su decisión de disolver el Congreso Fueron el telón de fondo Para la implementación de un modelo neoliberal De privatizaciones Y la continuación de violaciones a los derechos humanos Ocurridas en el marco De una política autisubversiva Cuyas víctimas fueron en su gran mayoría Personas de extracción humilde Inmigrantes de las zonas andinas e indígenas del país Aun cuando habían ya numerosos indicios De crímenes y corrupción Ocurridos durante su primer gobierno Fujimori fue reelegido en 1995 Es en aquel contexto Que la obra de muchos artistas Experimente importantes transformaciones Desplazándose de la pintura Hacia un uso híbrido de medios Y tecnologías disponibles Movilizando el cuerpo Como espacio de desobediencia Ante el autoritarismo instalado El inicio de los 90 En el arte peruano Vio el surgimiento de autorretratos Y representaciones melancólicas Que funcionaron como un refugio emocional Ante el terror y la muerte Sin embargo La autorreferencia La autorreferencia fue para pares de artistas mujeres Una forma de desacato Ante la autoridad patriarcal En sus obras La parodia y el erotismo Permitían poner bajo escrutinio La mirada masculina Produciendo imágenes cargadas De complejas codificaciones sexuales Que escarbaban críticamente En la tradición religiosa La iconografía militar El mercado de la belleza La publicidad popular Y como la sociedad Educa a las mujeres Bajo principios de docilidad Y sumisión Esta generación Asumió una posición desafiante Frente a la dificultad histórica Que han tenido las mujeres Para acceder a representar públicamente Su propio deseo La exposición Blancas Maravillas Blancas Maravillas En 1996 De Patsy Gucci Presentaba una sexualidad afirmativa Haciendo un comentario Sobre los métodos anticonceptivos Y la maternidad Combinándolo con representaciones De sexos Como el líptico En el parque TBC TBC en el parque De 1996 Por su parte Elena Tejada Herrera Produce obras explícitas Como El médico legista En donde tres figuras masculinas Aparecen bloqueando parcialmente La imagen de una mujer desnuda Tendida sobre una camilla Con las piernas abiertas O la serie de la justicia Donde representa a un hombre Abalanzándose violentamente Sobre el cuerpo de una mujer desnuda En la entrada del ministerio de justicia La sugerencia es clara El estado Y sus instituciones Son responsables de la impunidad De los agresores De la desvalorización De las víctimas Y de la muerte De miles de mujeres a diario Esa analogía Entre misoginia y estado Aparece también En ciega sordomuda De Claudia Coca En la cual La artista se pinta A sí misma tres veces Cubriéndose los ojos La boca y los oídos Sobre los vestidos Aparece la imagen Fantasmal del congreso Entonces bajo el poder dictatorial De Alberto Fujimori Y su asesor Vladimiro Montesinos En ese contexto De violencia Incluso Una irónica pieza Arte abstracto Con rojo sobre blanco De Natalia y Guiñiz Cobra matices luctuosos Y Guiñiz Subierte los lenguajes De la abstracción modernista Marrotco Barney Newman Entre otros Que había aprendido En la facultad de artes De la universidad católica Para convertirlos En una parodia pictórica Que evoca La superficie De toallas higiénicas Manchadas por el flujo menstrual La obra Convierte en un paisaje cromático Aquello que suele Permanecer oculto A la mirada pública Aludiendo también A los colores De la bandera peruana Y a como el sangrado Y las propias heridas Son lugares De significación social Es importante notar Que en aquel momento Pero atravesaba Uno de sus episodios Más siniestros Del periodo de dictadura El programa De esterilizaciones forzadas Desarrolladas entre 1996 y 2000 Contra miles de mujeres Principalmente De origen campesino En ese contexto Ocurren Algunas de las experiencias Más arriesgadas De arte Activismo Y feminismo Como Perra Habla Impulsado por Natalia Guiñiz Y Sandra Venturo Bajo el nombre De colectivo La Perrera Luego de trabajar Principalmente Con pintura E instalaciones Entre 1993 Y 1998 Como la que acabamos De ver Rojo sobre blanco Y Guiñiz Desarrolla Perra Habla Su primer proyecto De intervención pública Que consistió En empapelar La ciudad Con afiches Que exponían Frases misóginas Junto a un correo electrónico Perra Habla Con la intención De documentar Las reacciones De los transeúntes En el afiche Se leía Si caminas Por la calle Y te dicen Perra Tienen razón Porque te pusiste Una falda muy corta Y traicionera Si dos chicos Dicen que eres una perra Tú te lo has buscado Por calentar A uno de ellos O a los dos Si tu ex Te dice perra Está en su derecho Está dolido Porque lo dejaste Perra Habla Apareció un 2 de agosto En las calles De varios distritos De Lima Con la intención De presentar En la sala Del Museo de la Nación La fotografía De las intervenciones Callejeras Y las respuestas Enviadas al correo electrónico Pero la obra Tuvo un inesperado Impacto mediático El 6 de agosto La alcaldesa De Barranco Fina Capriata Ordenó el retiro De los afiches De su distrito Y tres días después Envió oficios A la Fiscalía De la Nación Al Defensor del Pueblo Y al Ministerio de Promoción De la Mujer Y Desarrollo Humano Pidiéndoles Investigar el caso El 18 de agosto Día que se inauguraba La exposición En el Museo de la Nación La congresista Fujimorista Aurora Torrejón Presidenta De la Comisión De la Mujer En el Congreso Pidió a un canal De televisión Que se sancionara A los responsables En esos dos días Diversas integrantes De la organización Feminista Manuela Ramos También elevaron Su protesta El afiche Había despertado La desconfianza E ira De un sector Del feminismo Institucional Que interpretó El gesto Como una forma Camuflada De amedrentamiento Y afirmación De la ideología Patriarcal Lo cual Desembocó En acusaciones Y en una denuncia Judicial Contra Guiñez Y Venturo Si bien Luego de esa experiencia Guiñez colaboró Con organizaciones Feministas Formales La disconformidad En aquel momento De las instituciones Feministas Hacia perra habla Señala un desencuentro Entre el campo artístico Y la militancia Feminista Ambas esferas Usaban estrategias Distintas Al hablar públicamente De la violencia Sexual Por un lado Sentencias directas A modo de denuncia Por parte del feminismo Institucional Alto de la violencia Contra las mujeres Por ejemplo Y por otro La ambivalencia Extrañamiento Y provocación De frases misóginas Descontextualizadas Y colocadas En un afiche Como un experimento De arte público Como se vio En perra habla El uso De los medios De comunicación Y medios tecnológicos Fue también Una respuesta Al protagonismo Que el video Tuvo en los esquemas De corrupción Y manipulación Implementada Por la dictadura El crítico Rodrigo Guijano Llama acertadamente Aquella situación De vigilancia Que atravesaba el Perú En esos años Como la condición Mediática De la vida Ciudadana Es decir Tanto la expansión De la propaganda Corporativa Como el simulacro Del funcionamiento Del estado democrático En el país Pero aquella Condición mediática Tuvo un trasfondo Habitualmente invisible La manera En que este Imaginario visual Reafirmaba Lógicas feminicidas Que perpetuaban El control De una esfera Pública Masculina Heterosexual Un escenario De violencia Sexista Constituido A través De la espectacularización De cuerpos femeninos Semidesnudos Magnificados En las portadas De los diarios Nacionalistas En simultáneo A la difusión Pública De actos De coerción Contra las mujeres Ejercidas Con impunidad De las altas esferas Del poder Como las torturas Contra la entonces Esposa del presidente Fujimori Susana Eguchi Así Las formas En que el video Fue usado Por artistas mujeres Tiene características Específicas Elena Tejada Herrera Transita por una Senda independiente Al de los Impulsos Como el del Festival de Videoarte Electrónica Creado en Lima En 1998 Para construir Una comunidad De debate Sobre la especificidad Del video Así A diferencia De este proceso Local De institucionalización Del videoarte La artista Tejada Herrera Emplea el aparato Fílmico Como una técnica De representación Más próxima A la videoguerrilla Desarrollada Por colectivos De los años 70 En su obra El video aparece Como herramienta Performativa O extensión Intelectual O sexualizada De su propio cuerpo Este uso Orgánico De medio Audiovisual Le permitió Incorporar Sistemas de Grabación En vivo O circuitos Cerrados Y privilegiar Un registro Con cámara En mano Que capturaba Los sobresaltos Y inestabilidades Del propio cuerpo Sus imágenes Revelan Una cámara Inquisidora De las distintas Formas de poder Que afectaban Su experiencia Vital En la obra La manera En que decenas De personas Miran a una mujer Desnuda Del año 2000 Tejada Herrera Se coloca de pie En el espacio De una sala De arte En Miraflores Sosteniendo una cámara Conectada A un circuito Cerrado Durante la acción Su cuerpo Se convierte En una especie De tecno ojo Que filma A una audiencia Que la observa Y cuya imagen Es simultáneamente Proyectada Y amplificada Tanto En una En una pantalla Que estaba Dentro de las salas Como en una pantalla Que estaba también En las afueras De la galería Que daba Hacia una de las calles Más transitadas Del distrito De Miraflores En Lima El video Y la cámara Aparecen aquí Como tecnologías De contrainformación Como una especie De despliegue activista De los medios Tecnológicos Que emula Los lenguajes De los hombres Medias Para poner en evidencia Sus lógicas Patriarcales E interrogar El modelo De esfera pública Tejada Herrera Significa Por un lado El control Y la vigilancia Cotidiana Sobre el cuerpo De la mujer Y por otro La manera en que El video Y otras tecnologías Visuales Intervienen En los procesos Que modelan El comportamiento Las relaciones Sociales Y la formación De identidades El desplazamiento De la pintura Hacia la performance En el caso De Tejada Herrera Y otros artistas Ocurre en simultáneo A la emergencia De nuevas formas De ocupación De las calles Como las marchas Estudiantiles Que desde 1996 Y 1997 Empezaron A recuperar El espacio público Que había sido Secuestrado Por la dictadura En 1997 Precisamente Tejada Herrera Realiza una De sus más fuertes Apariciones públicas Irrumpiendo En el simposio internacional De la primera Bienal Iberoamericana De Lima En el Museo De Arte de Lima Como un aguafiestas De los ritos Del sistema De arte de élite La artista Apareció Semidesnuda Cubierta de páginas De anuncios Clasificados Y con el pubis Expuesto Subió al escenario Y se acercó A los conferencistas Para pedirlas dinero Emulando el pedido De donaciones De la iglesia Luego Con un resaltador Amarillo Empezó a destacar Anuncios de empleo De su traje Por el periódico Y a gritar Señalando A los ponentes Con el dedo Ellos traen dólares Antes de bajar De la tarima La artista Miciona Un año después El 8 de agosto De 1998 La artista Realiza una acción En el patio De la facultad De letras De la Universidad Nacional Mayor De San Marcos Tejada Herrera Pinta sobre el piso Unos círculos Concéntricos En colores Rojo y blanco En alusión A los colores De la bandera Pero que también Remiten A los círculos Del tiro al blanco O de artillería En la acción La artista Es traída al espacio Dentro de una bolsa De plástico negra Y colocada Sobre el suelo Sobre uno De los círculos Mientras ella Se arrastra Por el suelo Va anunciando En voz alta Los nombres Y lugares De los estudiantes Asesinados Cuatro años antes Por un comando Paramilitar En el caso Conocido como La Cantuta En donde Nueve estudiantes Y un profesor Fueron asesinados Quemados Y enterrados Y enterrados Clandestinamente Un caso Por el cual Alberto Fujimori Sería condenado A 25 años De prisión En 2009 Por crímenes Contra los derechos Humanos Condena que cumplía Hasta hace menos De tres meses Cuando fue Groseramente Indultado Por el actual Gobierno En Perú Es también Elocuente Como las preocupaciones Feministas Encausan Una de las líneas De impugnación Más fuertes Dentro de las estrategias Del activismo cultural Contra la dictadura Y me refiero aquí Específicamente Al trabajo Del colectivo Sociedad Civil Si bien No hay autoría Individual A las intervenciones Públicas Realizadas por este Colectivo Si parece posible Considerar Como el deseo De construir Formas de reconocimiento Sobre la historia De las mujeres Y sus luchas Se vuelca Productivamente En las gramáticas De una de las experiencias De activismo estético Más importante De los últimos tiempos Me interesa pensar Como ciertas Inquietudes Presentes En la obra De artistas Mujeres Fundadoras del grupo Susana Torres Claudia Coca Y Natalie Guiñiz Influyen En esa praxis Colectiva Las primeras acciones Del colectivo Ciudad Civil Ocurren Después de la primera Huelta Electoral 9 de abril 2000 En la cual Fujimori se intentaba Relegir Fraudulentamente Por segunda vez En ese contexto De protesta El colectivo Realiza El entierro De la OMPE Esto que vemos aquí Un velorio simbólico De la Oficina Nacional De Progresos Electorales OMPE Cuyo ataúd Fue llenado De velas Cruces De flores Y colocados En el frontis Del Palacio Injusticia En una parodia Teatral Que tuvo Importantes Repercusiones Mediáticas Poco después El colectivo Ciudad Civil Pegó Masivamente Por las calles Afichas Con las frases No al tecno fraude Cambio No cumbia Que no nos bailen más En alusión A la manipulación Mediática Y al uso Que hacía La dictadura De los ritmos Tropicales En sus mítines Y eventos Oficiales Pero es Lava la bandera La acción Mejor conocida De este grupo La primera aparición De Lava la bandera Fue en la Feria de la Democracia El 20 y 21 de mayo Del 2000 Un evento orientado A brindar información Ante el peligro De una reelección Fraudulenta En un extremo Lateral De esta feria Un conjunto De personas Lavaban banderas Peruanas Para luego Desplegarlas En largos tendales Y aquí en la foto Se puede ver A tres integrantes Fundadores Del colectivo Ciudad Civil Gustavo Buntings Susana Torres Y Natalia Guiñiz Tres días después La acción Es replicada En la Plaza Mayor De Lima De hecho Lo hacen Frente al Palacio Gobierno Que aquí se puede ver Ese fondo Que está atrás De estas mujeres Es precisamente El front Y el Palacio Gobierno Mismo Detonando entonces Una protesta Incapaz De ser controlada Por las autoridades En cada nueva Convocatoria Cientos de ciudadanos Transportando Sus propias banderas Bateas Y jabón Convirtieron Los espacios Públicos Del país E incluso Embajadas En el exterior En gigantescos Tendales Calleros Que clamaban Por una limpieza Simbólica El retorno De la democracia Revisar esta experiencia De los ojos Del feminismo Implica leer Entre líneas Algo que escapa A la explícita Urgencia De las luchas Contra la dictadura Y que posa Su atención En cómo La esfera pública Y el modelo De democracia Vigente Son espacios Aún bajo El control De los hombres En 1995 Susana Torres Cofundadora Del colectivo Ciudad Civil Cinco años después Había subrayado Ya La relación Entre la invisibilidad Del trabajo doméstico Y el ejercicio De la autoridad patriarcal Su exposición La bandera Presentada En la galería Parafernalia Reutilizaba Y reinterpretaba El icono patrio Desde la perspectiva De una ama De casa Y la faena De la Lavandería hogareña Torres Resaltaba El heroísmo Oculto En las labores Habitualmente Despreciadas Del trabajo De reproducción Cuidado Y mantenimiento Doméstico Esa demanda De tiempo Y energía No remunerada Que sostiene Toda una larga Cadena De explotación Económica Y social Su exposición Presentaba Banderas Intervenidas Con escenas Costumbristas De mujeres Lavando Y planchando La bandera Nacional Las cuales Eran colgadas Como ropa Tendida En los extremos De la galería Torres Incluyó También Una cama De metal Con una colcha Bandera Reversible Y el rostro De una mujer Impreso Sobre el colchón Blanco Aligorizando Las condiciones De explotación De las trabajadoras Domésticas La cama Evocaba La forma De un ataúd Cuyas resonancias Se amplificaban En un país En dictadura La obra De Torres Llamaba la atención Sobre algo Decisivo Para entender Críticamente El modelo De democracia Es necesario Reconsiderar Las relaciones Entre el espacio Público Y el espacio Privado Lo cual Implica También Señalar Cómo la economía Del trabajo Doméstico Sostiene El funcionamiento De la sociedad Y de sus instituciones El mantenimiento Invisible Del trabajo Doméstico Y la organización Social De los cuidados Ha sido Y sigue siendo Instrumental Para la estructura Patriarcal Y para las dinámicas Acumulativas Del capitalismo Si no hay Reproducción No hay producción Nos recuerda La feminista italiana Silvia Federici Que cualquier persona Lave la bandera En la plaza Como un acto De protesta No es entonces Solo una señal De cómo una herramienta Estética Es capaz de fundirse En el anonimato Del cuerpo social Similar al siluetazo Impulsado por las madres De Plaza de Mayo En Argentina O al nomás En Chile Sino que sugiere Dos dimensiones Políticas Igual o más Relevantes Relevantes aún Por un lado Que la lavandería Doméstica No depende Ni está asignada A un género Específico Y por otro Que esa labor De mantenimiento Doméstico Es un componente Que construye Subjetividad Que una acción Históricamente Feminizada Como la lavandería Ponga a todos A meter las manos En las bateas Con jabones Y detergentes Debe ser aquí Entendido Como una Reconceptualización Radical De la función De la actividad Artística Como un espacio Para transformar Citas prácticas De la vida cotidiana Y como un señalamiento Claro De las estructuras De dependencia Habitualmente Invisibilizadas Entre el trabajo Doméstico Y la esfera pública Muchas gracias